Música Tondero, tondero, adentro dale al tondero, 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 las ambas que no más quiero Y si esa samba es del norte, que sea de saña primero, y si esa samba es del norte, que sea de saña primero Tondero, tondero, ay tondero, ay tondero, ay tondero, ay tondero, ay tondero, oiga Tondero, tondero, adentro dale al tondero, 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 qué linda la fórmula Y qué linda que es mi chola, cuando agita su pañuelo, y qué linda que es mi chola, cuando agita su pañuelo Ay tondero, ay tondero, ay tondero, ay tondero, ay tondero Ay si, ay si tú quisieras samba, que yo te quiera mamita Ay si tú quisieras samba, que yo te quiera mamita En ese algarrobo viejo, voy a mandar a grabar Tu nombre, mi nombre es samba, 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 que le da En ese algarrobo viejo, voy a mandar a grabar Tu nombre, mi nombre es samba, 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 que le da En ese algarrobo viejo, voy a mandar a grabar Tu nombre, mi nombre es samba, 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 que le da Oiga Oiga Oiga, oiga, oiga Vas bien Vas bien Ay si Ay si, ay si tú quisieras samba, que yo te quiera mamita Ay si tú quisieras samba, que yo te quiera mamita En ese algarrobo viejo voy a mandar a grabar Tu nombre y mi nombre es Zamba, 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 ¿Qué le da? En ese algarrobo viejo voy a mandar a grabar Tu nombre y mi nombre es Zamba, 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 ¿Qué le da? En este algarrobo viejo voy a mandar a grabar Tu nombre y mi nombre, Zamba y Zamba, Zamba, Zamba Que le da